Así que esta noche llegamos al estudio quinto de estas lecciones sobre Césios. Y este estudio quinto comprende todo el capítulo tercero de la epístola. Yo lo divido en dos partes, aunque le he puesto por título Segunda Oración de Pablo. Pero esta segunda oración de Pablo comienza con un versículo y de repente hace un paréntesis que llega hasta el versículo 14. Uno de esos paréntesis en que Pablo se enfila por una idea que toma, el Espíritu le toma a él y comienza a explicar y con gran detalle muchas cosas del misterio de Cristo, interrumpiendo así la oración que comienza en realidad en el versículo 14. Antes de leer la porción entera van a ver ahora comienza diciendo por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahí tenía que haber dicho doblo las rodillas ante el padre, etcétera, orando por vosotros. Pero no, ahí se enfila por esta causa yo Pablo que si es que habéis oído de tal y de cual y de lo otro y de lo demás allá, lo cual consiste en esto y en lo otro. Y al llegar al pensamiento último en el versículo 13 se da cuenta de que se ha desviado y tiene que repetir. Por esta causa doblo mis rodillas y ahora comienza la oración propiamente dicha. De modo que ya ven, la primera parte yo he puesto Pablo predicador del evangelio a los gentiles, versículos 1 al 13, para darle algún título. Y la segunda parte he puesto viene ahora a la oración de Pablo desde el versículo 14 hasta el final, que es el versículo 21. Voy a leer pues la porción esta. Según está, como siempre, en la Reina Valera del 77 y con alguna anotación que he hecho porque algo faltaba o algo sobraba o algo había que traducirlo de una manera diferente. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que oísteis, ahora estoy creyendo, de la administración o dispensación, que es la palabra, de la gracia de Dios que me fue concebida, concedida para con vosotros, con respecto a vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo escribí brevemente. Yo tengo lo escrito, pero pongo es saborista, cuida. Leyendo lo cual, podéis daros cuenta del entendimiento que yo tengo en el misterio de Cristo. No sé si sus Biblias ponen como yo en esta, conocimiento profundo, para dar la idea de lo que significa entendimiento, que es mucho más que conocimiento, una comprensión. Que yo tengo en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, ahora ve. Que los gentiles son coherederos y comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada, que me ha sido dado a Oristo también, que me fue dado el don, según la actuación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, propiamente polícroma, aunque lo explique después, la palabra griega significa polícroma, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libre acceso, el original dice osadía y acceso, con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Aunque el original no pone os, os pido, yo lo he intercalado en paréntesis como diciendo, pide a los que leen. Y viene la oración ahora. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre. Los mejores manuscritos se paran ahí. El sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, que son los tres principales, no dicen de nuestro Señor Jesucristo. Yo les diré después una razón con la cual se ve que en realidad no pertenece a las primeras copias. Pero el número de copias posteriores que contienen esto de nuestro Señor Jesucristo es abrumador. O sea que tienen, los copistas se lanzaron por ahí y añadieron esto, ¿verdad? De quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los demás fieles, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mejor dicho, el orden en el original es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y, o mejor aún, sino también, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Y ahora este versículo es precioso. Y aquel que es poderoso para hacer más allá de todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo, de los siglos. Amén. Así dice el original. Como digo, es una porción preciosa, especialmente estos versículos últimos tienen una riqueza enorme, desde que encontramos las cuatro dimensiones del amor de Cristo. Porque este mundo es un mundo de tres dimensiones. No conocemos más que largura, anchura y altura. Y se acabaron las dimensiones. Cualquier cuerpo sólido o de cualquier clase está en esas tres dimensiones. Pero el amor de Cristo tiene cuatro. Y veremos por qué. De modo que comenzamos la primera parte. Tenemos a Pablo predicador del Evangelio a los gentiles. Pablo se llama a sí mismo preso, preso de Cristo Jesús. Fíjense que Pablo estaba preso en una cárcel cercana al palacio del emperador del imperio romano, del César que no era nada menos que Nerón. Y él no dice preso de Nerón, sino preso de Cristo Jesús. Como diciendo a mí no me ata nadie, me ha atado el Señor. ¿Por qué? Por causa del Evangelio que yo predico y especialmente por causa del Evangelio predicado a los gentiles es por lo que yo estoy atado con cadenas. Él estaba sobre todo en la primera prisión, la forma en que Pablo estaba preso, estaba en un piso alquilado, de modo que tenía cierta libertad, pero con la condición de que su muñeca, una muñeca, estuviese con una esposa, esposada, unida al brazo de un soldado. Y la otra esposa al de otro soldado, con dos soldados esposado. Podía salir con tal de que saliera esposado con los soldados. Un paseíto y allí tenía su piso alquilado. Desde este piso alquilado, él pudo predicar el Evangelio a todo el que se acercaba a él. Y tuvo un fruto grandísimo en la cárcel. Había sido apresado, no hay que olvidarlo, y lo va a decir él, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y esto de por vosotros los gentiles tiene una doble faceta. Primera, porque Pablo, como lo dice él muchas veces, había sido comisionado por Dios de una manera especial para predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a la incircuncisión. Mientras que, como él dice en el capítulo segundo de la epístola a los galatas, a Pedro le había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión. En otras palabras, el campo de apostolado y de predicación de Pedro era principalmente entre los judíos. El campo de apostolado y de predicación de Pablo era principalmente entre los gentiles. Sin embargo, no olvidemos que como lo vemos sobre todo en el libro de Hechos y en las epístolas en ciertas partes, donde Pablo entraba en una ciudad y había una sinagoga de judíos primero al judío después al griego, como dice él en romanos, primero al judío después al griego, porque el judío descendiente físico de Abraham era el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas, el pueblo del que había salido el Mesías y había que predicarle a él primero. Hermanos, hay una organización en Inglaterra que edita una revista, la tenemos todos los meses, se llama The Chosen People, el pueblo escogido y esta, como son todos ellos, todos, todos, todos judíos convertidos, los que están en esta organización y en la iglesia que tienen grandísima allí, dicen, la iglesia está olvidando el mandato del Señor, de primero al judío, después al griego, o sea, al gentil, griego para ellos quería decir al no judío, a la cultura griega contra la cultura semítica hebraica. Pues bien, quizá nosotros nos olvidamos un poquito de esto. En parte, y lo voy a decir, yo mismo temblaría de acercarme a un judío inconverso. Gracias a Dios he tenido la oportunidad y no solamente a un judío cualquiera, sino al embajador de Israel en Guatemala, trabar una amistad grande con él, explicarle hebreo incluso, aunque él sabe, yo creo que sabe de memoria todo el Antiguo Testamento en hebreo y lo traduce con una soltura al castellano y ahí va. De modo que hebreos saben mucho más que yo, pero el significado de cosas del hebreo, yo le di alguna lección y él se quedó tan contento y me dijo que había un rabino muy especial que había comenzado una obra como la que yo quería hacer, pero que se había muerto sin poder apenas hacer un poco. Yo le di una Biblia entera en hebreo, es decir, con el Nuevo Testamento también en hebreo, de las que produce la Sociedad Bíblica Trinitaria, él la aceptó muy bien y todavía le pude dar otro libro que me dijo que lo había de leer. Digo, me promete su excelencia que va a leer este libro. Pues sí que lo leeré, ¿cómo no lo voy a leer? Si viene de usted, me dice. ¿Cómo no lo voy a leer? El libro se titula Jesús era judío, escrito por un judío convertido que hoy día en esa organización ocupa uno de los primeros puestos, Arnold Fruchtenbaum, ya se ve que es un judío de origen alemán, Fruchtenbaum, libro precioso, para entender lo que es el judaísmo y todo, un libro precioso y para entender lo que es Jesús dentro del contexto judío, donde han estado las equivocaciones de los rabinos, tal, tal. O sea, un judío sincero, de buena fe en su corazón, tiene que rendirse ante un libro así, de la misma manera que el propio autor se rindió. De modo que para judíos inconversos, libros de esta clase, ahora, para entablar una conversación así con el evangelio adelante a un judío, no solamente hay que encomendarse al Señor con una oración especial, sino que, miren, si ellos saben, saben bien su ley y la Biblia, son duros de pelar. Porque, además, los judíos, como los hemos tratado mucho en Guatemala, les puedo decir, tienen dos defectos. El primero, mucho orgullo. Ya se ve, ¿no? en cómo obran los judíos en Palestina. Ay, casi me da pena de que salga esto en una cinta, pero... Y segundo, una interpretación, en general, no estoy hablando de todo rabino ni tal, una interpretación excesivamente alegórica del Antiguo Testamento. De modo que le hacen a uno unas alegorías de cualquier cosa, ¿verdad? De cualquier texto que se les presente del Antiguo Testamento, lo entienden de una manera alegórica y casi no hay modo de... Bueno, bueno, si ustedes lo interpretan así. Pero, judíos conversos, que están entre judíos inconversos, son los mejores apóstoles. Cada uno dentro de su rata y de su país, lo mejor. Pues bien, esto ha sido una digresión para decir que a Pablo se le había encomendado, como él mismo dice, de una manera especial, el evangelio entre los gentiles. Esta era su comisión. Pero cuando él dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, quiere decir algo más. Quiere decir que si él estaba preso allí, era por haber predicado el evangelio a los gentiles. Porque ahí comenzó toda la cosa, como pueden ver en el libro de Hechos. Cuando le encontraron en el templo, que se había entrado, que se había profanado el templo, que tal. Y él gritó, recuerdan, que en aquella asamblea, que con Ananías, el sumo sacerdote, al frente y el tribuno de la guardia romana en el tribunal, él tiene que declarar allí sobre la resurrección de los muertos, tal, tal, tal. Pero en cuanto dijo que esa salvación era también para los gentiles, el alboroto que se armó fue tan grande que le escupían, le echaban polvo así sobre las cabezas en señal de duelo, ¿verdad? Eso era entre los judíos. Y querían lincharlo por las buenas, de tal forma, mejor dicho, por las malas, claro, de tal forma que el tribuno que estaba allí les dijo a los soldados, sáquenmelo de ahí. Y lo sacaron, dice, en volandas se lo llevaron los soldados allí hasta de eso donde ya estaba a salvo. Y recuerden que todavía después de eso tramaron una conjura y se conjuramentaron una cuadrilla a no comer ni beber hasta que no pudiesen cogerlo y matarlo. Claro que si llegan a estar en ayunas hasta que lo hubieran cogido se hubieran muerto de hambre porque no pudieron no pudieron cogerlo. ¿Eh? Un chivatazo muy bueno de un sobrino suyo, el hijo de su hermana desde allí, y le dijo, cuidado que lo que piensan es esto, aunque sí, ¿eh? En doscientos de caballería por ahí a ver quién sale. Y así se lo llevaron. Pero, al fin y al cabo, fue presentado al César por eso. Y fue presentado al César humanamente, humanamente fue una equivocación, pero divinamente fue un acierto. Humanamente fue una equivocación porque, como dijo el rey Agripa, si este hombre no hubiese apelado al César, habría sido asuelto porque no tiene ninguna culpa. Pero, como apeló al César, no hay más remedio, hay que enviarlo a Roma. Y allí fue. Allí pudo dar ese testimonio tan magnífico en los dos años que estuvo antes de la primera defensa y, finalmente, tras la segunda condenación, morir allí, como se cree, decapitado, pero por la defensa del Evangelio mártir. Así que, es doble el motivo de que dice aquí por vosotros los gentiles. Porque le había encomendado Dios el predicar a los gentiles y porque la causa primera de su arresto y final, encierro y muerte, fue el hablar de los gentiles y de que el Evangelio también era para ellos. Eso es lo que los judíos ya no pudieron oír. Ya no pudieron oír que ellos también podían entrar en la salvación judía. Hechos 22, 21 es donde empieza todo el jaleo este. Como lo tengo aquí. Y aquello de a Pedro, lo de la circuncisión, se encuentra en Gálatas 2, versículos 2, 7 y 9. A él, pues, como dice, le fue encomendada la dispensación, que nuestras Biblias traducen administración. Lo traducen así porque la voz griega es oikonomía. Oikonomía significa oikos casa. Nomos ley. De modo que el oikonomos es el que da la ley en la casa. ¿Quién es el que da la ley en la casa? Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de aquel tiempo. El administrador. El administrador era el que decía bueno, a fulanito, un criado, se le paga tanto por tantas horas esto. A fulanita, la criada, se le paga esto y lo otro. A este se le paga lo demás. Hay que cobrar las rentas de aquel que le debe y alamos tal cosita. Esto era todo del administrador. De modo que el que imponía su ley y su distribución porque ley nomos en realidad viene del verbo nemo que significa distribuir. Por eso se habla de la justicia distributiva respecto del gobierno para con los súbditos de justicia distributiva. Pues bien, esto es una dispensación. Y la forma en que Dios mismo en su palabra ha distribuido la historia de la salvación en etapas distintas con normas de alguna manera distintas, las llamamos dispensaciones. Dispensaciones. Pues bien, esta es la dispensación. Esto sale, esta palabra de administración en este sentido sale en Romanos 1.5 también. En primera en primera Corintios 4.1 cuando el mismo Pablo dice que a los administradores se les pide que sean fieles y él dice como administrador de la gracia pues yo quiero ser fiel. Que nadie me juzgue hasta que no venga el Señor porque solo el Señor me puede juzgar. Él sabe que ha sido fiel y no quiere que le juzgue nadie sino el Señor a quien será dará él su cuenta de su administración. Y de paso porque me viene ahora de repente para que la congregación sepa una cosa si no la sabe les voy a decir cómo se ha de entender la responsabilidad según la Santa Biblia. La responsabilidad de los líderes de la iglesia no es ante la iglesia sino ante Dios. ¿Me escucha? De modo que los ancianos o líderes de una iglesia están al servicio de la iglesia pero responsables ante Dios. Es decir Dios es el que les ha de juzgar la iglesia no. ¿Me entienden? Lo digo además en congregaciones a las que no conozco y por lo tanto en las que se puede hablar con más soltura porque como no conozco ni a Mengano ni a fulano ni cómo anda la iglesia ni cómo no es cuando mejor se puede hablar. Hermanos recuerden que en Hebreos hay dos versículos en el capítulo 13 donde se pone un énfasis grande de cómo hay que respetar y hasta obedecer a los pastores. ¿Saben lo que dice allí en el versículo 17? 13, 17 hay que obedecerles y respetarles para que lleven su oficio con alegría para que no se depriman dice porque eso no os conviene no es de ningún provecho a una congregación el que los líderes porque están advirtiendo una cosa y no se les hace caso porque dicen tal cosa y se les critica o se les o se les considera mal se entristecen porque todos somos humanos y si un pastor se entristece no va a llevar humanamente con el mismo gozo la tarea que Dios le ha comendado le hacen perjuicio a él pero se hace perjuicio a la congregación a sí misma pues bien a él le fue encomendada esta administración y él la administró fielmente pasará lo que pasará y la administración que él tuvo como la que tiene cada ministro de Dios es la administración de la gracia de Dios esta gracia de Dios puede entenderse de dos maneras la gracia del apostolado que fue un don con gracia que Dios le dio y luego la gracia que a través de él Dios dispensaba a todos los que escuchaban sus mensajes o estaban bajo su gobierno en el sentido en el sentido bíblico no de dictadura ni de señorío sino de servicio de modo que la gracia del apostolado como están romanos 1.5 y la gracia para los oyentes como están romanos 1.16 en el mismo capítulo como estos gentiles a quienes primariamente administraba esta gracia el apóstol Pablo eran paganos no pertenecían al pueblo judío esto comportaba la revelación del misterio en que consistía el misterio ya lo vimos desde el primer día pero aquí lo dice él claramente en que consiste el misterio el misterio dice en el versículo 5 consiste en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado tal 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 cual es que los gentiles son coherederos comiembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio en otras palabras aquella salvación que había de venir y había de ser efectuada por el Señor Jesucristo en el calvario había de tener como beneficiarios conjuntamente y al mismo nivel espiritual dentro de un mismo cuerpo como miembros de una misma cabeza a los que procedían de extracción gentil y a los que procedían de extracción judía este es el misterio y esto dice él no fue conocido en todas las generaciones anteriores cosa privativa y exclusiva del nacimiento de la iglesia y de tal forma estaba esto oculto para todos que los ángeles no tenían ni idea así los ángeles no tenían ni idea hasta el punto de que la iglesia propia es la que enseña a los ángeles este misterio o como dice aquí la polícroma sabiduría de Dios polipoikilos en griego es por ejemplo una prenda como se ven especialmente en los países de centroamérica una prenda hecha de múltiples colores pero tan artísticamente que da gusto a la vista deleita de modo que la sabiduría que el señor ha desplegado en su iglesia con la multitud y variedad de sus dones y la multitud y variedad de sus miembros es de un colorido tal que al propio Dios le agrada la vista es polícroma es la palabra griega para decir multicolor tiene todo ese colorido pero un colorido sobrenatural no son los colores de este mundo los colores que entran por los ojos del cuerpo son colores que solamente los ojos de la fe lo pueden ver y los ojos de Dios del cielo que colores tan estupendos que colorido tan artístico dentro de la iglesia y esta revelación del misterio él dice que le ha sido dada a él y precisamente porque el don de la gracia para que conociera bien el misterio le ha sido dada a él dice que así verán el conocimiento profundo que tiene en el misterio de Cristo uno diría pero que tío tan soberbio se está jactando de que tiene no 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 él era humildísimo si dice que tiene un conocimiento profundo de ese misterio primero es porque Dios se lo ha dado segundo porque si no lo dice no lo van a creer si le dijera bueno yo en fin perdónenme yo conozco bastante bien esta cosita y así se les voy a explicar tal dirían este que la conoce bien o no con la autoridad de Dios tiene que decir a mí el Señor por medio de su espíritu me ha dado un conocimiento profundo de ese misterio y os lo voy a comunicar no tiene nada absolutamente de orgullo ya veremos lo que dice después en el en el versículo 8 ya veremos lo que dice de modo que no es orgullo sino una verdad porque a él le fue encomendado ese misterio como acabamos de ver era desconocido versículos 5 y 9 en las pasadas generaciones puede compararse esto con en romanos 16 25 y siguientes hay una alusión a este misterio que no era conocido en las anteriores generaciones y consiste como él dice en el versículo 6 en que los gentiles lo mismo que los judíos son coherederos taratas 3 29 también se anuncia lo mismo comiembros aquí Pablo inventa el vocablo griego que no existía en el diccionario susoma o sisoma según se pronuncia ¿verdad? sin con soma cuerpo susoma comiembros concorporeos diríamos todavía con más literalidad concorporeos y copartícipes esta sí existe en 2016 ya vimos esto de comiembros copartícipes de la promesa debe medirse con sobriedad nunca más ni menos que lo que es pero para eso tiene que tener un discernimiento que solamente el Espíritu Santo pueda dar y él se queja de que hay otros que lo están midiendo a él con falsa medida y ellos se miden de una manera exorbitada dice que se midan como se midan yo con el Señor sé cómo medirme sé cómo medirme en otras palabras hermanos y esto es importante la humildad es la verdad no la mentira ya me lo entenderán con lo que voy a decir hay personas que dicen ay pero es que yo soy tan pequeño ay pero es que yo no valgo para nada estás mintiendo tú crees que es humildad pero estás mintiendo el problema para toda persona está dentro de lo pecaminoso en que nos jactamos de nuestros hechos pero no de nuestras posibilidades hemos hecho esto y esto y esto sí probablemente falso ¿verdad? no será para tanto será como en la caza ahora en esa verdad que siempre se miente y se exagera en cambio en las posibilidades ahí no puedo ¿por qué? porque las posibilidades reclaman una responsabilidad y el ejercicio de un don que Dios ha puesto y cuando se reclama el ejercicio de un don que Dios ha puesto hay que ejercitarlo y no tener esa falsa humildad de yo no puedo en filipenses en sí en filipenses ocho cuatro trece el apóstol dice al pie de la letra para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder el poder esto es lo que dice el griego para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder si Jesucristo por medio de su espíritu nos da el poder para los dones que nos haya confiado allí hay fuerzas para ello Dios no puede darnos un don para ejercitarlo y negarnos la fuerza para cumplirlo cuando impone el fin da los medios eso no cabe ninguna duda de modo que cuando es descubierto un don en la iglesia en un miembro y todos tienen la responsabilidad y el privilegio de descubrirlo especialmente los líderes con ojo atento y luego que el miembro que sea y que tenga un don y que se le diga hermano usted tiene don para esto y debería ejercitarlo cuidado con decir no, no yo no valgo para nada me parece que lo he dicho lo voy a repetir en la iglesia de Dios no hay ni inútiles ni mutilados de guerra de modo que a cumplir los dones que Dios le ha puesto a cada uno así que él aquí dice soy menos en cuanto humano menos que el mínimo que el más pequeño de todos los santos pero a él dice a pesar de ser el mayor pecador a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar literalmente de iluminar eso de a todos no está en el original de iluminar de poner en luz clara cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la polícroma sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles a los principados y potestades en los lugares celestiales y no solamente a los ángeles a los demonios todavía más claro todavía lo aprenden mejor cuando la iglesia como un ejército de Cristo se viste de toda la armadura de Dios y sale a luchar no con carne y sangre sino con esas potestades que están todavía en el cielo atmosférico cuando se lanzan lucha contra los demonios y contra Satanás que es su príncipe entonces se dan cuenta de lo que es el misterio de Dios en Cristo y en la iglesia porque ellos también se dan cuenta de que no están luchando contra hombres están luchando contra hijos de Dios que luchan con el poder del espíritu y no con el poder suyo y dice que esto conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor Cristo Jesús Cristo Jesús como ya les expliqué lo que significaba eso y dice en quien en quien tenemos osadía y acceso con confianza por medio de la cena todo esto no tiene ninguna dificultad por eso he puesto los versículos 10 al 12 no hay más que leerlos no tienen ninguna dificultad ni nada que explicar libre acceso con confianza por medio de la fe en él esto de libre acceso naturalmente nos trae a la memoria lo que se nos dice en la epístola a los hebreos en el capítulo 4 los versículos 15 y 16 para no hablar de memorias lo vamos a leer por tanto dice el versículo 14 para ver el contexto teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos a través de los cielos o sea del primer cielo del segundo cielo hasta llegar al tercer cielo Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión es decir la profesión cristiana que hemos hecho porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia es decir al lugar santísimo que es el cielo en cuyo trono está Dios Padre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno es decir cuando va a venir la tentación cuando se acerca una cosa mala tal y ahí necesitamos un socorro especial allí está para que la alcancemos por medio de la gracia y ya en el versículo 13 les dice por lo cual pido es decir os pido aunque el original no pone os pero por lo cual os pido os ruego el que que no desmayéis el verbo griego en realidad aunque en el diccionario este que tiene poca cosa pero significa que no os acobardéis que no os acobardéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria que fabuloso lleva una densidad de este versículo aunque parece que no tiene profundidad teológica habría muchos creyentes carnales que sabiendo que Pablo estaba preso y que iba a ser presentado delante de Nerón dirían como puede decirse hoy y sobre todo podría decirse cuando había persecución ahí yo no quiero meterme en eso el mismo Pablo lo dice me han dejado todos en mi primera defensa me abandonaron todos después dice solamente estuvo conmigo Lucas el médico amar todos esos que lo abandonaron eran creyentes carnales y decían no 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 yo no quiero aparecer como comprometido con este tío está encarcelado y se lo van a cargar no quiero que me carguen a mí también de modo que no te conozco Pablo que triste tenía que ser para el corazón de Pablo en la prisión que solamente algunos amigos verdaderos verdaderos creyentes y verdaderos amigos que de corazón amaban a Pablo dijeran bueno a mí no me importa que me vean entrar por la puerta de la prisión a la celda al piso donde está Pablo y después a la celda cuando ya estuvo para la segunda sentencia y la decapitación no me importa como dice él es una gloria vuestra no os acobardéis viendo mis tribulaciones lo cual implícitamente quiere decir no os avergoncéis de mis cadenas no os avergoncéis de venir a verme ¿por qué? porque estas cadenas las llevo por vosotros por haber salido en vuestra defensa de que vosotros sois copartícipes de las bendiciones de Dios lo mismo que los judíos de modo que no os avergoncéis por eso dice las cuales son vuestra gloria estas tribulaciones que yo estoy padeciendo son vuestra gloria porque por vosotros las sufro esa era la gloria y son vuestra gloria porque por medio de ellas vosotros tenéis el evangelio y ahora viene ya la oración por esta causa pero esta vez esto de esta causa si emplea la misma frase es mucho más fuerte que por tanto o por esto tutu harin a causa de esto a causa de esto yo doblo mis rodillas es decir me pongo de rodillas en oración no solemos ponernos de rodillas en oración pero es una postura completamente bíblica como quiera que la postura es totalmente accidental para una oración que de corazón tiene que subir del hijo de Dios a su padre las posturas que aparecen en la Biblia son numerosísimas desde sentado se puede ver sentado lo cual suele ocurrir en casos en que la oración va precedida o consiste más bien en una meditación delante del santuario delante de Dios sentado y meditando delante de Dios dirigiéndose a él como un diálogo de padre de hijo a padre pero en una postura cómoda diríamos que el señor le dice bueno hijo mío siéntate siéntate si te cansa siéntate pues sentado le pides al padre igual y sentado y aún sentado en el suelo como los orientales pues se le pide al señor y vale lo mismo la oración de pie es una postura típicamente sacerdotal porque los sacerdotes en el templo oraban de pie y con las manos extendidas de esta forma yo digo cuando una persona hace esto es que le han dicho manos arriba desarmado y buscando tregua de paz así nos presentamos delante de Dios manos vacías desarmadas desnudas y diciendo señor yo no valgo nada no tengo nada pero levanto estas manos a ti porque de ti espero la respuesta de ti espero el beneficio de ti espero que respondas mi petición señor así estaban los sacerdotes cuando hacían intercesión o sea que la postura típica de intercesión es así pero tenemos una postura en que el creyente se arrodilla para demostrar su gran humildad delante del señor alguien ha dicho que el hombre nunca es más grande que cuando se pone de rodillas parece que el hombre cuando se pone de rodillas pierde mucha estatura ¿no? espiritualmente está mucho más alto y hay otra postura que la vemos especialmente en el señor jesucristo y especialmente en el huerto de jesemani primero se arrodilló y se postró en tierra rostro en tierra es la posición de absoluta sumisión no solamente de petición sino especialmente de absoluta sumisión de paso les voy a decir que cuando nos ordenaban de cura o sea de presbítero la última ordenación para ser cura si han visto no sé si alguno de ustedes ha visto alguna ordenación sacerdotal a veces claro en Roma los que consiguen que los ordene el papa que los haga que los haga curas el papa pues a lo mejor hay 500 o 600 que van de todas las naciones en una gran fiesta al vaticano y el papa les ha concedido que vengan allá y él los va a ordenar 500 o 600 tumbados completamente en la basílica con los ornamentos de diáconos que es lo primero que se pone aquí que hasta se me ha olvidado el nombre latino el alba un cíngulo y una estola que el diácono la lleva cruzada en esta forma los curas ya no la llevan en esa forma la llevan así o cruzada pero así por delante no en bandolera y todos allí tumbados con la estola en bandolera sin casulla porque sólo la puede llevar el cura tumbados en filas mientras el obispo está haciendo oración por ellos para que descienda el espíritu y les haga sacerdotes y puedan luego administrar los sacramentos y confesar los pecados y toda esa historia y ahí tumbados digo que pasé un rato más malo y todos los que estaban aquí se veían que estaban pasándolo mal también porque como no teníamos ni ganas ni idea de lo que significaba aquello sólo veíamos lo incómodo de la postura y lo largo que era todo lo que estaba diciendo lo mismo ahí está todo pero el señor jesucristo no estaba en esa forma delante del padre estaba postrado allí luchando en la agonía que significa conflicto lucha estaba luchando para que al fin la voluntad del padre se hiciera y no se hiciera su voluntad quizá alguna vez nos toca esta agonía en un conflicto interno que tenemos y en que nos vemos delante de nuestro padre en un tiralla floja porque nos duele mucho soltar algo y Dios nos lo quiere arrebatar padre ahí mira no me quites esto o mira mira que mi esposa mira que mi hija tal tal nosotros no sabemos los planes de Dios y estamos en lucha con él pero yo les aseguro una cosa que si verdaderamente le dicen pase de mi esta copa pero no se haga lo que yo quiero sino tú que se haga tu voluntad por encima de todo porque tú sabes mi necesidad y sabes mi conveniencia mejor que yo si es una cosa que me estorba me la vas a quitar si me la quitas me das un favor pero por favor señor tú vas a hacer lo que sea más digno para tu gloria y más conveniente para mi alma Dios les va a escuchar y quizá vayan a ver cosas no diré milagrosas pero de una sobrenaturalidad tan grande que puedan decir esto es extraordinario inesperado no pensábamos que pudiera salir ha salido ha salido pues bien dobla las rodillas ante el padre ya he dicho que lo de nuestro señor jesucristo no aparece en el sinaítico en el vaticano ni en el alejandrino que son los más antiguos y hay una cosa ya les dije antes que en las epístolas más más recientes o sea en las que ya están cerca de la muerte de de pablo él emplea cristo jesús más bien que jesús cristo aquí pone jesús cristo esta es una señal de que de que ha sido una copia añadida porque se sale de la norma no dice cristo jesús sino jesús cristo es otra de las razones que yo encuentro para ver que ha sido una copia añadida a los a los manuscritos originales no tiene tanta importancia pero puede engendrar una confusión por lo que viene el antecedente de ese pronombre que viene ahora de quien toma nombre quien es ese quien jesucristo o dios el padre si se pone de nuestro señor jesucristo el antecedente natural parecería ser que de jesucristo toma nombre toda potestad patria o toda parencela de pater padre viene patria que es el vocablo que pone el griego patria significa la patria potestad la paternidad la parencela y el oficio que el padre de familia se hace en casa todo es uno eso es patria pues claro dice de patria patria viene de pater padre por eso dice de quien toma nombre toda parencela es decir del padre toma nombre todo lo que significa padre parencela etc como esto es falso como quiera que lo que tiene que ver con la parentela y la potestad patria no viene del señor jesucristo sino del padre esto es otra señal más de que ese paréntesis sobra de que ese de nuestro señor jesucristo sobra y que siendo por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de quien toma nombre toda parentela ahí está bien claro en los cielos y en la tierra como diciendo todo lo que pueda decirse de padre arriba o abajo viene del padre viene de dios el padre y el hora para que para que el padre les dé conforme a las riquezas de su gloria es decir conforme a sus gloriosas riquezas el ser vigorizados el tener fuerza espiritual el tener un señorío propio un dominio de las cosas desde el vigor espiritual esto es lo que significa entra kratos ya se ve que es lo de señorío lo que les decía el otro día de democracia la soberanía del pueblo es democracia pues bien el tener esa soberanía sobre las propias pasiones etcétera en virtud de la fuerza espiritual que recibimos del señor a través de jesucristo de dios padre a través de jesucristo eso es ser vigorizado primero él dice que ora para que los creyentes que leen la carta sean vigorizados con poder dinámica 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 mediante el espíritu santo en el hombre interior cuál es el hombre interior el hombre interior en pablo corresponde al hombre nuevo lo llama interior porque tiene su vigor en el espíritu no en la carne el hombre exterior es el hombre visible el hombre cuyo cuerpo flaquezas físicas etcétera se ven eso es el hombre exterior por eso él dice en otro en otra ocasión que aunque nuestro hombre exterior vaya enflaqueciendo y debilitándose nuestro hombre interior va rejuveneciendo y fortaleciéndose de modo que un hermano una hermana que se va haciendo viejo o decae o está enfermo de una enfermedad grave y que ve que el hombre exterior va desfalleciendo si aprovecha eso mismo para que su fe y el amor al señor vayan creciendo el hombre interior va siendo vigorizado incluso en la medida en que el hombre exterior va desfalleciendo esto es lo que pide vigorizados con poder dinamis en el hombre interior eso eso significa interior exo exterior esotérico significa interior exotérico exterior cuando se habla de esoterismo se habla de ocultismo eso es de una cosa oculta interior que solo los iniciados conocen pues bien y para que de esta forma siendo vigorizados habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones Señor Jesucristo habita por medio de su espíritu en nuestros corazones pero su habitación que según la terminología que les daba es katoikesai recuerdan que les dije hablando del katoiketerion que es la habitación que en Apocalipsis al hablar de los habitantes de la tierra es el verbo que implica el estar pegado a una habitación en los habitantes de la tierra en Apocalipsis son los malvados que están pegados al mundo pegados a su casa mundana y el verbo es ese el mismo el mismo de aquí pero aquí habla de que Cristo habite de tal forma en nosotros que esté pegado a esta casa que soy yo pegado a esta casa que es mi corazón que él esté tan pegado que sienta el tener que ir a ninguna otra parte sino que habite con gozo con gusto con alegría dentro de mi corazón por medio de la fe Jesucristo que eso sea notorio no solamente para mí mismo sino que lo vean los demás que los demás puedan decir en esa persona se ve que Cristo está en el centro de su corazón que él es el que manda que es el que vive en él que él es el que sufre en él que todo esto se vea esto es lo que pide vigorizados de tal forma en el hombre interior para que Cristo habite por medio de la fe en vuestros corazones y ahora va a decir unas frases que la repiten con alguna modificación en Colosenses 2 versículos 6 y 7 arraigados y cimentados en amor en Colosenses 2 6 dice de la misma manera que recibisteis al Señor Jesucristo andad en él y dice arraigados sobre edificados y confirmados por lo menos eso dice el original lo vamos a ver arraigados y sobre edificados en él y consolidados dice aquí la Biblia consolidados el verbo aquí para consolidar beba yo significa firme estar firme asentado sobre una plataforma muy firmemente ¿verdad? de modo que arraigados como la cepa sobre edificados como el edificio y consolidados como los miembros en el organismo corporal ¿veen? las tres imágenes que les decía esta mañana de edificio cepa y cuerpo están ahí pero aquí en vez de decir consolidados se ha dejado sobre edificados y ha puesto cimentados donde sale la palabra femelios fundamento cimentados en él cimentados en amor o sea el amor es el cimiento que sirve para que una persona tenga su fe por fe consolidada su existencia espiritual en Cristo estando de pie en Cristo bien consolidado arraigado cimentado sobre edificado sobre él que es el único fundamento general piedra principal del ángulo de toda la iglesia y que seáis dice plenamente capaces de comprender con todos los santos con todos los creyentes aquí santos ya no significa los del pueblo judío con todos los creyentes es decir la oración de Pablo es comunitaria no en el sentido de que sean otros los que oren con él sino que él ora por toda la comunidad y ora que los que le están escuchando o leen la carta esta todos conjuntamente en la congregación comprendan las cuatro dimensiones del amor de Cristo que son la anchura la longitud la altura y la profundidad un evangélico de hace ya algunos siglos llamado Bengel dijo dijo una cosa muy preciosa que la recoge Bulinja en su libro diccionario de figuras de edición de la biblia que es el que tuve el privilegio de traducir hace unos años Bulinja la cueva pone el título Bulinja la cueva diccionario de figuras de edición de la biblia y cita estas palabras de Bengel que a mí me entusiasmado las copié la largura eterna la anchura para todos la altura hasta el trono de Dios la profundidad inefable e inescrutable sin fondo que preciosidad de modo que el amor de Cristo el amor de Dios en Cristo en cuatro dimensiones llega a cuatro en cuatro direcciones que no tienen límite infinitas la largura eterna la anchura para toda la humanidad a vida y por haber la altura llegando hasta el trono de Dios ese amor y la profundidad hasta el abismo porque abismo es una palabra que significa sin fondo el griego avisos significa sin fondo así que es inescrutable e inefable para lo de llenados tenemos en 1.23 lo del famoso pléroma lo de la famosa llenura y de conocer el amor de Cristo ahora que sobrepasa es superior hipervalón hiperbole va mucho más allá que todo conocimiento quiere decir todo conocimiento espiritual cuidado Pablo nunca pone comparativos entre un conocimiento amoroso de Dios y un conocimiento científico sino un conocimiento espiritual y un conocimiento superior a este es al que se refiere este amor de Jesucristo sobrepasa a todo conocimiento espiritual como el que el mismo Pablo cita en 1 Corintios 13 en el versículo segundo si no me engaño es en el que habla si yo tuviese toda la lengua hablase todas las lenguas si tuviese todo conocimiento toda ciencia y está hablando de conocimiento espiritual pero no tengo amor de nada me sirve pues bien este conocimiento es mucho mayor por la sencilla razón de que es el conocimiento que tiene las cuatro dimensiones del amor y teniendo las cuatro dimensiones del amor sirve sin el amor el conocimiento espiritual no serviría hermanos por mucho conocimiento espiritual que se pueda tener de toda la palabra de Dios de la Biblia entera si no tenemos amor no somos nada ni servimos para nada la palabra de Dios explicada sin el don del Espíritu Santo en mi corazón que la lleve a los corazones y la interprete no me sirve de nada y yo aquí resulto como un címbalo que está retiñendo una campana que suena pero que ella no está viva metal puro esto es lo esto es lo que significa supera a todo conocimiento para que así los que le oyen los que le leen sean llenados hasta toda la plenitud de Dios dice él no dice sean llenados de la plenitud de Dios porque sería un solo momento de plenitud pero como lo explicaba no sé si era aquí o en una conversación privada nuestro corazón es como un vaso elástico puede ser lleno del Espíritu Santo pero como es elástico cuando está lleno vuelve a ensancharse al ensancharse deja un hueco puede volverlo a llenar el Espíritu Santo nuevo ensanche nuevo hueco nueva llenura en esta forma un creyente puede estar lleno del Espíritu Santo y creciendo siempre porque la llenura también va creciendo en la medida en que el vaso se ensancha esto es el corazón del hombre en una forma espiritual es un vaso elástico que se ensancha cuanto más tiene del Señor más le cabe cuanto más le cabe más se ensancha más apetito podríamos decir por las cosas del Señor vuelve el Señor a llenarla porque el Señor siempre satisface el apetito espiritual de sus hijos y otra vez más qué hermoso al contrario que el alimento corporal cuando ya estás harto ya no más no no el alimento espiritual no es así estoy satisfecho pero no harto satisfecho y más ¿eh? 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 ¿eh?